y ahora seguimos en vivo la opción de la mañana este martes veintiséis de octubre año dos mil veintiún estamos transmitiendo en vivo a través de digital quince también a través de la emisora independencia noventa y tres punto tres FM la señal tres de Aster y nuestra aplicación de grupo de medios telemicro así de simple como anunciamos antes de ir a la pausa que está con nosotros el diputado Hamlet Melo por el partido Fuerza del Pueblo por la provincia La Altagracia así que si usted sabe que usted es de la casa bienvenido a la opción de la mañana y que bueno que ha aceptado nuestra invitación el poeta hoy vino con una chacabana que solamente hay dos en el país yo estoy loco por ver si si la la tercera me la ceden a mí es única porque esto lo que está promoviendo es un cafecito ya veo si ya veo que un hombre siempre anda bien puesto tú vas a una tienda que venden tela tú escoges la tela que a ti te guste se la lleva mi primo Bolívar y él te hace la chacabana por favor pásame el número de Bolívar porque voy para allá hoy mismo cuando se pueda no hay problema bueno diputado usted sabe que hay candela hay fuego por arriba y por abajo yo le decía a mi amiga galán que el congreso tiene varios días que parece que le compraron el carbón de bota catalina que no llegó lo mandaron para el congreso está encendido tiene varios meses que no le apaga el fuego ay dios mío pues mire las exenciones para importar vehículos o las exoneraciones que ustedes reciben cada dos años para importar vehículos se ha convertido en un tema muy espinoso porque la gente entiende primero que ese dinero se utiliza a veces para otros fines ustedes dicen o por lo menos algunos legisladores dicen en la cámara baja que eso fue parte de su salario y están puestos a una la mayoría de los diputados que para ellos aceptar que se les retire esas esas exoneraciones pues entonces también debe hacerse igual con los jueces los fiscales y otros funcionarios públicos que también reciben ese beneficio yo quisiera conocer cuál es la posición del diputado Hamlet Melo en ese sentido mire yo pienso que lo correcto es inclusive voy a hablar en nombre de la fuerza del pueblo como bloque de la fuerza del pueblo la cámara diputada nosotros como fuerza del pueblo que hemos estado digamos haciendo una propuesta informal en el congreso de que al inicio de cada periodo legislativo se le otorgue un bono al legislador o en su defecto que la cámara de diputados o el senado adquiera un vehículo y ese vehículo se le ponga a disposición de el legislador y al final de su periodo el vehículo quede en poder de la cámara ya sea el senado o la cámara diputada que se hace en otro país otro país eso casi no se estila de entregarle su narración yo mismo nunca he estado muy de acuerdo con eso sin embargo pienso que en ese proyecto de ley que sometió mi amigo colega legislador a la exhibitoria él habla de todas las excepciones ahí sí hay problema porque yo que soy de un pueblo turístico donde tenemos un sinnúmero de proyectos que están atado a excepciones de como el caso de proyectos muy importantes de la zona que tienen 10 años 15 años de excepciones y algunos de ellos de los hoteles que se construyen bajo esa esa ley que se le ampara con futuro a los fines de poder importar digamos los insumos para la apertura de los hoteles en esa parte si tendría que ver el proyecto no con el proyecto anoche me comuniqué con el colega Alexis me respondió mejor que hoy la mañana me va a enviar una copia de la pieza para leerlo y ver cuál es la realidad porque de repente puede ser que haya algunas cosas que quizás no están claras pero si repito nosotros como fuerza del pueblo estamos opuestos a que se entregue cada dos años una exonación al legislador ahora bien el legislador por ejemplo como el caso mío que vengo de provincia hay que buscarle una forma u otra o algún vehículo que se le ponga a disposición o un bono que ese bono lo puede utilizar en cualquier importado del vehículo y ese bono le pueda servir para comprar su vehículo y a su vez ya cuando finalice el periodo le queda el vehículo yo siempre he dicho que en la sociedad lo que hay que buscar es el concepto de igualdad de derechos yo tengo un empleo que me conseguí una empresa o me fajé en un grupo político y conseguí y gané y yo soy regidor de una comunidad por el hecho de yo tener un empleo a mí hay que darme una exoneración o porque yo gané como regidor hay que darme una exoneración a usted no le están pagando un sueldo no me estoy hablando de usted estoy hablando en a usted no le están dando un sueldo entonces si yo con mi sueldo tengo que comprar mi apartamentico tengo que ponerme a ahorrar loco para comprar un carro de tercera mano porque a un legislador hay que dárselo a un juez hay que dárselo que no tiene que ver nada con las exenciones fiscales a lo que usted se refería que son necesarias como incentivo para la economía para la economía no porque alexi debe separar esas cosas una de la otra yo pienso que sí hay que ver el fondo del proyecto exactamente se pone considerando y cuando viene un considerando de eso habla de alguna de esas exenciones y daña y daña y daña entonces el proyecto en sí yo creo que que los esos privilegios son irritantes desde cualquier punto de vista a porque yo soy juez de la suprema hay que darme una exoneración y cuando le están pagando a ustedes sueldo y no solamente eso también a los militares de alto rango aquí también se estila pero porque hay un plan de la sociedad civil claro hay un sector de la sociedad civil que quiere acabar con los diputados es acabar con los diputados que nadie no tiene que ver por el hecho de que hayan existido algunos casos aislados no todos somos iguales aquí me acaban de compartir el proyecto de ley que elimina todas las exenciones para que se las comparta a usted muy amable por favor por favor una persona que está viendo el programa porque me oye una cosa oye una cosa patricia por ejemplo tú eres una pionera una emprendedora y hay una propuesta de mantener exenciones fiscales para quien invierte en la frontera por ejemplo que hay una ley que se acaba de promulgar la nueva porque la anterior expiró exactamente entonces tú vas a la frontera porque hay una exención fiscal para buscar el empleo y desarrollo de la frontera eso no tiene que ver con con que a un diputado le den una exoneración son cosas distintas hay que manejarla de forma distinta totalmente distinta entiendo yo eso diputado a opinión así es pero mire recuerde que muchas veces la 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 idea de un legislador es evidentemente trabajar al favor a favor de los y las dominicanas el caso del senador victoria no no quizás no conozco cuál es el fin que él persigue pero lo que sí yo te acuerdo es los privilegios es igual que la lo que se ha ahora fomentado en las áreas sociales del tema de la tarjeta de vacunación señores es una disposición de de salud pública ah bueno que viola un derecho bueno la condición es clara en el artículo 38 y 39 y el ministerio de salud pública en el artículo 61 es el órgano que debe de velar por la salud de eso nos quejamos nos quejamos porque hay mucho teteo nos quejamos porque hay mucho COVID pero que tú haces al favor todavía el día de hoy que no haya una persona un dominicano que se ha vacunado o sea eso es una responsabilidad sobrando la vacuna eso es una irresponsabilidad ahora si usted no quiere ponerse la vacuna eso es problema suyo entonces usted se muda para un campo bien lejos donde no tenga gente alrededor suyo porque cuando usted no se pone la vacuna usted está exponiéndose usted y el que está a su alrededor pero qué pasa cuando usted llega a un hospital quien es que tiene que que proveerle salud es el estado dominicano entonces es es contraproducente ah yo no me quiero poner la vacuna porque yo no me quiero poner la vacuna y cuando usted llega a un hospital usted exige que le que le que le haya atención llegue enfermo porque no se vacunó pero hay que cuidar y ese presupuesto es precisamente de quien emitió la resolución una resolución que usted no quiere acatar así es yo pienso que hay que ver la cosa de diferentes puntos de vista si estoy de acuerdo con que al ciudadano no se le puede dar a su derecho en eso está muy claro totalmente la condición debe ser respetada pero se me está yendo del tema mi señor no 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 en materia sobre eso se me está yendo del tema y el tiempo está avanzando que es oro en televisión así es así que mire los diputados en una acta de asamblea que presentaron que se hizo pública en diario libre están argumentando que en caso de que eso se dé ellos serán objeto de soborno porque como tendrán un menor salario si un empresario o una clase política o el gobierno va con un proyecto no importará si eso beneficia o no al colectivo a los dominicanos porque ellos estarán lo dijeron parados y se verán obligados a aceptar eso desacuerdo con eso lo que han dicho algunos legisladores inclusive ayer se se filtró una una nota de voz de una colega expresidente de la cambra con ella decía bueno que si eso es corrupción bueno a mí que me digan corrupta eso no está bien porque no hay por qué deben ser sometidos a juicio político que yo pienso que se debe hacer es sencillamente poner el tema en la mesa el diálogo y que sea la clase política entonces que todos juntos todos opinando cuál sería la mejor opción yo repito como dije al principio no estoy de acuerdo con que cada dos años se le entrega a un legislador una desanudación si pienso que se le debe entonces dar un bono al principio de su periodo y con ese bono evidentemente compra un vehículo si lo quiere comprar si no lo quiere comprar bueno lo guarda para cuando pueda porque recuerden que muchas veces los legisladores vienen con algunas dificultades económicas al final al llegar al congreso ya sea que son reelectos o que llegan por primera vez porque hay que invertir o si no lamentablemente el clientelismo político ha permeado la sociedad y eso no es nada no es nuevo pueda decir ah bueno eso eso lo ocurrió jana no eso está ahí y viene se viene retrando por muchos años hablan el curso de patricia hablan de que en caso de que esta cosa sea modificada que le den una sola exoneración y que se eleve patricia que se eleve a 150 mil dólares usted cree que eso es que para traer un si no una exoneración si pero al final del tour lo que el legislador necesita es un vehículo para moverse vehículo obviamente que el caso mío por ejemplo yo vengo todos los días o sea toda la semana de la alta gracia son dos horas de dos horas y media dice rosa galán que ella también necesita un vehículo si pero yo voy a hablar con la gente de la estrella a ver si le entonces que pasa usted dijo algo al principio usted dijo algo al principio si usted viaja por ejemplo una camioneta buena de doble cabina que la compre la cámara de diputados y le diga al diputado en lo que usted está aquí mire está en esta camioneta de doble cabina y cuando usted se va usted me la deja aquí porque no es suya no 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 pudiese darle la opción mire el vehículo ahora mismo cuesta tanto usted quiere lo quiere como hacen las empresas privadas exactamente usted lo quiere pague tanto y se queda con su camioneta diputado porque hay que buscar las alternativas que sean racionales pero siempre bajo la modalidad de la igualdad como usted mencionaba exactamente ante todo la igualdad diputado usted es un hombre que por lo general ha extendido preocupación por su provincia y no solamente en palabras sino también que ha hecho periplos en los medios de comunicación y ha visitado de tú a tú a los reclusos en la cárcel de de la alta gracia yo quisiera saber la última vez que usted vino que hace como unos cuatro o cinco meses el problema de la preventiva la el hacinamiento que usted había denunciado yo quisiera saber si ya la situación ha mejorado falleció hace poquito un jovencito que estaba aquí en ajayo y no sé por qué razón se mandó a la cárcel desde de la preventiva y falleció hace justamente una semana no saben por qué falleció bueno riñas usted sabe que siempre suele riña es una pelea cuando llegan quizá por por un tema de espacio pero el tema de la cárcel de iguai es un tema que nosotros ya hemos hecho varias hemos inclusive sometido resoluciones todos los legisladores de la provincia de la raza incluyendo el senador a ver de qué forma se construye una cárcel preventiva en iguai porque qué pasa en iguai que la cárcel preventiva o sea el precio preventivo le pertenece al ministerio público no a la policía no ok entonces desde ahí ya comienza un problema de fondo sé que el ministerio público pero ahora veo que que el presidente de la república le ha disminuido el presupuesto al poder judicial entonces no entiendo cómo podemos exigir un ministerio público independiente si le estamos reduciendo el presupuesto para el próximo año 2020 yo entiendo que es un tema de este presupuesto o en sus efectos se puede también hacer una un una especie de público privado bueno usted quiere una cárcel preventiva vamos a hacerlo bajo la maledad público privado en eeuu se usa perfectamente además que el que el familiar pague por por su estadía vamos a decir así mientras esté recluido en 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 esa cárcel y evidentemente eso tenga un beneficio para el estado y el estado a su vez se quita ese peso de encima se puede mandar saludos el abogado kinger moquete dice que usted es uno de los diputados más preparados que tiene la cámara baja no sé si pero un abrazo para mi colega mire preparado quizás no sé porque hay muchos legisladores preparados inclusive en este periodo nuevo pero si siempre hemos tratado de ser coherente con lo que hacemos y con lo que decimos mire y no podía darse el caso señor de que para ser legislador se estudiara un tipo carrera de legislativa mire yo porque hay problemas con eso que lo que lo mínimo que debería hacer es pero también entonces ahí entramos a la contradicción de la condición la condición tiene una serie de requisitos 25 años no tiene que ser profesional hay que modificar ese artículo de la constitución yo pienso que debería tener cierta preparación no no necesariamente tiene que ser en el área del derecho condiciones mínimas condiciones mínimas porque eso hace que los insumos que uno aporte en las comisiones que donde realmente se hace el trabajo fuerte pueda ser de beneficio para el país sin embargo hemos visto por ejemplo en otros países que lo que hacen los congresos que buscan asesores en diferentes materias porque yo soy yo soy abogado yo tengo una materia de ciencia política tengo una materia invalna pero de repente puede ser que llegue un un proyecto de ley de energía renovable que tú no sabes ahora yo busco una persona que sí conozca el tema y que se especialista en la materia entonces no puede asesorar y no puede decir cuáles son los beneficios que hay para el país etcétera diputado usted fue una parte del congreso como es obvio y hay preocupación en sentido general por el alto nivel de endeudamiento que lleva el gobierno y que usted asumo yo corríjame usted levanta la mano para aprobar esos préstamos que tiene usted que decir al respecto como fuese el pueblo reitero ya hemos hecho en varias oportunidades mención de que estamos opuestos totalmente a los préstamos en el día de hoy tengo entendido que hay un préstamo más sería el número 25 de esta carrera de préstamo estamos hablando de 9 mil millones de dólares 9 cuantos 9 mil millones de dólares con el de hoy pero aparte eso tenemos 3 mil millones que entraron al banco de su amigo valde al viso que no pasan por el congreso estamos hablando de 12 mil millones de dólares que se han tomado préstamos en lo que va de gobierno entonces ojo con esto pero que pasa que los 3 mil millones de dólares que están en el banco central en caja se está pagando 5 casi 5 mil millones de pesos de intereses para tenerlo en los bancos cuando eso se pudiera ejecutar en obras porque al día de hoy el gobierno dominicano atención país solamente ejecutado el 39 por ciento del presupuesto en cuanto a obra se refiere es decir entonces ese es el 61 por ciento llámase para obras de infraestructura que impacten a la sociedad entonces hay que ver qué pasa con eso o vamos a modificar el presupuesto del año 2022 entonces ese ese monto que no se ha ejecutado bueno vamos a descontárselo al presupuesto del año 2022 diputado eh voy a darle una un rewind a la cinta en el año 1996 yo estaba en una aula universitaria como profesor ¿eso fue a partir de agosto de 26? eh no todavía no había llegado a agosto le va a hacer mención y yo recuerdo que tenía varios alumnos un buen grupo de esos alumnos eran del PLD de la época y le digo yo pero yo no sé qué es lo que van a hacer yo creo que aquí va a haber problema porque como está la economía y me recuerdo que había uno de los estudiantes que dicen no usted verá profesor que la cosa en este país van a cambiar y a partir del 96 comenzaron a cogerse préstamos aquí que eso no tiene madre bueno 96 préstamos pero déjeme terminar la argumentación para que entonces usted perdóneme diputado entonces viene el paréntesis de hipólito mejía y se cogieron préstamos y luego viene el 2004 y comenzaron los préstamos que eso no lo detiene nadie nunca en la historia de la república dominicana se habían visto tantas obras públicas porque se hicieron eh pero con todo con préstamos 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 cómo se detiene algo que comenzó en el 96 con leonel fernández y que estamos ahora en este momento en el 2021 y siguen los préstamos sin embargo yo quiero hacer una contación el último presupuesto que fue digamos autosuficiente vamos vamos a llamar así fue en el 2002 en el gobierno de la expresidenta de puerto mejía el último 2002 2002 que hasta ese 2002 fue bastante buena la administración y sin embargo tenemos un problema serio y es que aquí tenemos una presión fiscal muy baja y la media americana no lo puedo creer y qué viene entonces después de eso bueno la media de américa latina es un 22 ante la pandemia estábamos en 14.5 al día de hoy estamos en 11.7 es decir tenemos 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 casi 10 puntos porcentaje por debajo de la media y expresión fiscal de expresión fiscal entonces qué pasa con eso que gastamos más que lo que generamos como impuesto o como ingreso para el presupuesto es por eso que tenemos un presupuesto siempre lo vamos a tener lamentablemente con un déficit entonces por eso que tenemos que ir aquí a la banca internacional a coger prestado algo que yo estoy en total de acuerdo porque pienso que hay hay formas como generar ingresos a través de diferentes modalidades como por ejemplo las mismas exenciones hay muchísimas exenciones que se pueden se pueden eliminar la evasión de impuestos la evasión de impuestos solamente para que tenga una idea el el itevis que es alto también 18 por ciento que era un 2 y después se aumentó un 16 por ciento con aquella formación de un 6 en aquella vez entonces yo pienso que aquí la mayor el mayor déficit está en la evasión de impuestos y tiene que ver con el itevis aquí se paga solamente un 58 por ciento del itevis a nivel nacional es decir es el rubro vamos a decir que más se evade o sea un 42 que no paga un 42 que no paga eso y obviamente también tiene que ver mucho con el con el tema de los negocios informales recuerda que por ejemplo la corrupción hay muchos mucha compra y venta de 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 insumos que lamentablemente no pasan por la formalidad la formalidad diputado hubo una persona esta mañana que dijo saludos desde bávaro puerto príncipe haciendo alusión a la cantidad importantísima de inmigrantes indocumentados haitianos la mayoría que viven en la provincia de alta gracia muchos de muchos de ellos traídos por empresarios no solamente de la construcción también del área ganadera y todo eso y hotelera y hotelera ni se diga la construcción hotelera quisiera saber si a usted le preocupa también esa situación le mando un saludo a ese ese coterráneo nuestro y esto está tomando de acuerdo con él si alexis ramanos hay hay un tema grave de migración no solamente en mi provincia en el país completo pero que se debe eso se debe a los factores que hay de informalidad y a que no se respeta la ley de migración aquí no se respeta usted quiere bien trabajar ustedes del país que usted sea ni el código laboral regularice bueno el código laboral establece un por ciento 80 20 pero entonces cuando tú te vas a la sobra tú le dices a un dominicano mira te voy a pagar mil pesos hoy para trabajar si que no que eso no que eso no que eso mucho entonces un haitiano tú le das 500 pesos y te trabaja el día entero entonces eso hay que ver cómo cómo esa parte se se corrige sin embargo hay que darle seguimiento para que el que esté en el país que sea regularizado nunca tuvo de acuerdo con ese plan de regulación del gobierno gratis eso no puede ser en ninguna parte del mundo que me diga un ciudadano que pueda tener dos dedos de frente que se hace un sistema de regulación gratis eso no eso no eso fue nefasto para el país porque ahí agarraron y hicieron de todo o sea si usted quiere regularizar su estatus migratorio bueno haga el procedimiento y pague como se pagan en otros países en caso de ya extendiendo un poco ese planteamiento que hace patricia tenemos que llaman desde bávaro puerto príncipe hay un lugar ahí que se llama el hoyo de friusa donde prácticamente no entra un dominicano para entrar tiene que ser con 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 no 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 tiene que entrar pero también tú tienes la ceiba la ceiba también está poblada ok en 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 el mismo eh hay uno que se llama matamosquito matamosquito que es poblado también de tiano ok ellos llegan dos o tres y a la semana como que como que ellos se reproducen como con la mágica ok entonces pero visto ya no sólo desde el punto de vista laboral código de trabajo ochenta veinte no no más allá cuestión de nacionalidad y de seguridad del estado yo esto lo veo usted sabe lo que es una pinza verdad mire cámara mire mire una pinza mire el lado izquierdo acá haití el este entonces la pinza se va cerrando la pinza se va cerrando va a llegar un momento que va a haber regiones del país en que van a ser mayoría lamentablemente muchos de ellos se van a regularizar y ahora con el tema que hay de la inseguridad porque vamos a estar claro o sea así como usted lo vea futuro eso un estado fallido que nos afecta a nosotros de forma indirecta y mire que en el día pasado dije que entendía que el presidente tenía que ponerle atención a los problemas del país pero no descuidando la parte migratoria sobre todo la parte de la frontera que es una parte donde donde se maneja inclusive un comercio informal de 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 evasión de de impuestos que hay ese tráfico de de armas es precisamente por la frontera usted nos agotó el tiempo eso se quiere a mí me quedó una preguntita aunque sea en 30 segundos la ley de seguridad social no sé si usted fue una parte de 8701 que se está buscando su modificación no sé si usted apoya esa propuesta específicamente de que se entregue el 30% más todo lo demás aparte del 30% que se entregue de forma gradual porque tampoco podemos ser locos y entregados y que el 30% siga a lo loco no eso debe ser gradualmente 10% 10% después y al final un 10% si usted aplica y justifica además de el tema de la de la de la de la de la seguridad social es complicado por múltiples afectados que después vamos a un programa especial y hablar de esa de ese tema que le preocupa la población lo esperaremos por aquí agradecemos muchísimo su participación aquí hemos conversado con el diputado hamlet melo por la alta gracia fuerza del pueblo un hombre siempre dispuesto y muy suelto también y lo cómodo preocupado sí sí me encanta así que un abrazo pegado con la señora galán pero mire tienen que hacer algo ustedes en este congreso yo porque sigue sigue chiquián hay que ver cómo mejoramos un poco la actitud de los y las legisladoras hasta aquí la transmisión de la opción de la mañana en digital 15 seguimos en vivo por la emisora independencia 93.3 fm y el canal 3d aster muchas gracias diputado gracias y y y y y Gracias.